Un saludo a todos. Mi nombre es Gorsi Edu, soy de Guinea Ecuatorial. Les invito a ver el espectáculo El Percusionista, que se va a presentar en el Teatro de la Candelaria en Bogotá. Los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Un espectáculo lleno de magia, de danza, de música y de filosofías ancestrales. Quería decirles también que El Percusionista es un espectáculo que se suma al movimiento Pimarron de Colombia en contra de la manipulación de la imagen de las comunidades afrodescendientes en la publicidad. Llegaron a la conclusión de que la naturaleza estaba formada por cuatro elementos. Tierra, fuego, agua y aire. En África, nuestros antepasados tenían la certeza de que para que hubiera vida existía un quinto elemento. El ritmo. Les espero. Espero que gocen, que disfruten del espectáculo. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.